Helgas Hispanas presenta ¿Cómo máscara la iguana? ¿De qué lado máscara la iguana? ¿Cómo máscara la iguana? ¿De qué lado máscara la iguana? Locuciones adverbiales coloquiales ¿En la manera que funciona el mundo o una cuestión específica? ¿Qué es que no saben inglés? En mi clase van a aprender de qué lado máscara la iguana. Para ver más entradas del diccionario, suscríbete al canal de Helgas Hispanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!